Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, Canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. Comenzamos. Ian es una realidad peligrosa, catastrófica, adjetivos que han usado las autoridades de la Florida para describir este huracán, del cual estaremos hablando no días, ni semanas, ni meses, sino muchísimo tiempo. Así se han expresado quienes hoy han alertado una y otra vez sobre este fenómeno natural que ha tocado tierra en la costa oeste del estado de la Florida. Con vientos de 241 kilómetros convertidos prácticamente en huracán de categoría 5. Ian mantiene bajo alerta, bajo orden de evacuación, que esperemos hayan atendido a 2.5 millones de residentes del estado, del estado del sol, del destino turístico preferido de estadounidenses y extranjeros, Florida. Según el gobernador del estado, Ron DeSantis, Ian podría ocasionar daños devastadores desde Naples hasta Sarasota. En las primeras horas de la entrada del huracán Ian, en su tránsito que comienza ya sobre territorio floridiano, las imágenes que comienzan a llegar, que comenzamos a ver, advierten lo que vamos a encontrar en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! Ian se mueve entre categoría 4 y 5. La diferencia entre ambos es muy poca. Sus vientos son mortíferos. Esto cuando hablamos de la categoría 4. Tienen una velocidad entre 210 y 249 kilómetros por hora. Las olas superan los 5 metros de altura. Ocasionan daños severos en la infraestructura de las residencias, sobre todo las que están ubicadas en la costa y a los techos de las viviendas que están un poco más alejadas. Los huracanes de categoría 5 es el tipo más mortífero de huracán que se conozca y deja a su paso devastación y en algunas oportunidades muerte. Los vientos superan los 250 kilómetros por hora y las olas llegan hasta 6 metros o más. Los techos de la mayoría de las viviendas vuelan, colapsan, son arrastrados por los vientos y las viviendas más pequeñas, más frágiles, pueden ser elevadas. Ventanas y puertas sufren daños severos. Un ejemplo, Catrina fue un huracán categoría 5. Los techos de la mayoría de las viviendas colapsan, son arrastrados por los vientos. Las viviendas, como ya señalamos, pueden volar por los aires. Devastación total es lo que deja a su paso un huracán de categoría 5.